¡Bravo! ¡Vamos a las palmas! Caballero, gracias, señorita. Maestro, quedate con este. Caballero, gracias, Doc. Jefe, lo que pueda. Caballero, que tenga un buen día. Gracias, gracias, jefe. Maestro. Yo voy a agarro, gracias, que tengo un buen día. Todo lo mismo le digo para todos. Tendés que me hay sentado igual, te digo que tengas un buen día. Ya tengo esa costumbre, ya. Hijo de puta, un peso, boludo, nomás.